¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? Y al cuantioso botín tomado a los ejércitos vencidos. Bueno, y así continúa entonces, queridos amigos, esta lucha por recuperar verdaderamente. Aquí por lo menos la palabra de Dios nos está diciendo, hay que recuperar, pero no solamente la tierra como tal, sino que sobre todo, queridos amigos, los valores. Aquí ciertamente que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio, bajo todo lo que era lo griego, era lo antiguo, que fue bastante sanguinario, pero sin embargo el pueblo que no se rinde. Pero no se rinde simplemente en el sentido de las armas, sino que sobre todo, queridos amigos, en el sentido de los principios y los valores. ¿Qué es la palabra del Señor? En nuestro mundo actual, el Señor nos llama a fortalecernos con nuestros principios y valores del Evangelio. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.